Ayer se fue con sus cosas y se puso a navegar Una camisa, un pantalón, un maquero y una canción ¿Dónde irás? ¿Dónde irás? Se despidió y decidió matirse en duelo con el mar Y recorrer el mundo en su venero y navegar, navegar Y se marchó y a su ruido le llamó libertad Y en un cielo descubrió que había una estela en el mar Y se durmió